Durante el lanzamiento oficial de su campaña, el ex intendente, doctor Carlos Moreira, se refirió a su absolución por parte de la justicia del caso de los audios de las pasantías. En ese sentido, Moreira dijo que la verdad y la justicia triunfaron. La verdad y la justicia triunfaron y yo tengo tres dictámenes de fiscalía, en los cuales se descarta cualquier responsabilidad mía en ese caso, tratándose esto de una maniobra que se hizo con el mero afán de perjudicar. Las encuestas lo dan como favorito, algunas marcando hasta 10 puntos con el Frente Amplio de Ventaja y en algunos casos solo 5. Sería la cuarta vez que el doctor Moreira gobierna el departamento de Colonia en caso de ser reelecto. Lo apoyan 65 candidatos alcalde y 11 listas, 10 del Partido Nacional y una lista de cabildo abierto. Ante la consulta sobre su interés de volver al Partido Nacional, no lo descartó. Bueno, lo veremos. Lo que ahora tengo es intenciones de ganar el gobierno departamental de Colonia. Dentro del lema Partido Nacional, que así lo resolvió la Convención Departamental del Partido, que es el órgano soberano del Partido Nacional en esa materia. Dentro de sus propuestas de gobierno, manejó la necesidad de contemplar planes especiales para el cobro de tributos en el marco de la situación que se ha generado a raíz de la pandemia. Al mismo tiempo, habló de la creación de jornales solidarios similares a los realizados en Maldonado para contrarrestar la crisis laboral. Acá, bueno, sobre todo esta ciudad, la capital, la colonia de Sacramento, ha tenido un impacto demoledor. El cierre de fronteras, el cierre del puerto, el turismo prácticamente ha desaparecido, salvo ahora el turismo interno de fin de semana. Pero antes, Colonia estaba todos los días lleno de argentinos, brasileños, europeos, norteamericanos. Que, bueno, que hay 58 hoteles en Colonia, fíjese, una ciudad de 26.000 habitantes y no sé cuántos restaurantes hay. Bueno, han quedado en muy malas condiciones, muchos de ellos no han vuelto a abrir y, por supuesto, el flujo de gente solo los fines de semana, porque entre semana está todo muerto. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.